Gritos toda la noche El vecino, mi cuerpo Gritos toda la noche El vecino, mi cuerpo Por el camino de tierra Por el camino de tierra Te vas Te vas Por el camino de tierra Por el camino de tierra Te vas Te vas Mujeres Bellas y fuertes Mujeres Bellas y fuertes Te han ido Mi amigo De no volver Te han ido Mi amigo De no volver Mujeres Mujeres Bellas y fuertes Mujeres Bellas y fuertes Te han ido No, no, ya, 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 ya No comenzar al mundo No, ya, 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 ya Gracias por ver el video.